Por el camino del sitio mío Me acerco al transportador a descargar la carreta Me acerco al transportador a descargar la carreta Para llegar a la meta de mi penosa labor Ya fea el monte cuniverdiano recoja el fruto de tu sudor Ya fea el monte cuniverdiano recoja el fruto de tu sudor Soy guajir y carretero y en el campo vivo bien Soy guajir y carretero y en el campo vivo bien Porque Cuba es el Edén más lindo del mundo entero Ya fea el monte cuniverdiano recoja el fruto de tu sudor Ya fea el monte cuniverdiano recoja el fruto de tu sudor Yo trabajo sin reposo para poderme casar Yo trabajo sin reposo para poderme casar Y si lo puedo lograr hoy en el seré un guajiro dichoso Ya fea el monte cuniverdiano recoja el fruto de tu sudor Ya fea el monte cuniverdiano recoja el fruto de tu sudor Ya fea el monte cuniverdiano recoja el fruto de tu sudor Ya fea el monte cuniverdiano recoja el fruto de tu sudor